El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia de transporte Saludo Motero, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Titulares de las principales informaciones del día. El alcalde Rodolfo Hernández implementará los cepos para frenar los abusos de los conductores que dejan abandonados sus vehículos en las vías públicas, según el propio mandatario. Es mentira que volverá a haber paro camionero, advierte la policía, dice que los mensajes que están circulando por las redes sociales son falsos. En Venezuela se estará realizando el Buy Week de la Isla Margarita, el 20, 21 y 22 de septiembre. Las guerrilleras del bloque Magdalena Medio de las FARC compran cacheteros, se preparan para recibir la paz, para dejar las armas y el uniforme, hablan de una nueva vida. Y los guerrilleros, mientras juegan billar, también quieren abandonar las armas porque tienen esperanza de paz, según el informe de Noticias Uno. En Sanquil, tres accidentes de tránsito con motociclistas, uno en la vía Barichara-Sanquil, otro en la vía Sanquil-Socorro y otro en la vía Barbosa-Oiva. ¿Cuáles fueron los compromisos entre el sindicato del acueducto y el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Fernández, para sacar adelante la empresa? Habla el presidente del sindicato, Rafael Ovalle. El ministro de las TITS entregó computadores Puntos Vive Digital y Wi-Fi gratis para 10 mil hogares en Bucaramanga. Dice que Bucaramanga debe tener un computador por cada dos niños y no nueve niños por cada computador. En Girón, algunos hoteles no cumplen las normas higiénico-sanitarias para recibir a huéspedes nacionales y extranjeros. Por eso, algunos fueron visitados y próximamente serán sellados otros. El ELN asesinó a este muchacho de 27 años, llamado Luis Alfredo Agámez, quien según la comunidad lo entregó porque había violado y matado a una niña de 6 años. La comunidad lo capturó y lo entregó a la guerrilla para que lo justiciara. Mal ejemplo de este conductor de una camioneta de la policía invadiendo la plena zona peatonal en la carrera 35 con calle 48 junto a Tercera Etapa en Bucaramanga. Taxistas desordenados siguen violando las normas de tránsito y poniendo en riesgo de accidentes a los demás conductores, como se aprecia en la gráfica. Sin luces estacionarias invaden todo un carril que se toman en el sector del cacique frente a Megamol. El centro de Bucaramanga ha capturado este fletero que con 20 años ya tenía varios atracos encima, atracos a clientes bancarios. Por eso lo sigue investigando la policía para que una vez salga de la cárcel lo vuelva a meter por otros delitos. Si usted ha sido víctima de él, denúncielo. El general Ramiro Castrillón, director de la Policía de Tránsito y Transporte, anuncia un incremento de operativos contra la piratería. En Sanquil, dos grandes rocas amenazan viviendas del barrio Torres del Castillo. Preocupante incremento de riñas en Bucaramanga en cuatro días durante el fin de semanas se evidenciaron varios de estos inusuales eventos. Comenzamos con impacto, el defensor de los motociclistas. ¿Qué dice la policía y qué dice el alcalde Rodolfo Hernández con respecto a la implementación de los cepos? Porque hay incultura de los conductores de vehículos y estoy de acuerdo. Así muchos en Berraken, yo estoy de acuerdo con los cepos porque ya estamos mamados. De que motociclistas atraviesen las motos sobre los andenes. De que motociclistas se paren sobre los separadores y parquen las motos sobre los separadores de las avenidas. O parquen la estación y la moto en plena vía pública. Eso tampoco debe ser así. Por eso deben arremeter duro con los cepos. Y deben arremeter duro con las fotomultas en los semáforos. Porque muchos están violando las normas de tránsito. No necesitamos un policía ni una cámara de fotomulta para hacer las cosas bien como conductores y respetar las normas de tránsito. Por eso el alcalde dijo que próximamente con la llegada de los coreanos se van a implementar los cepos. Vamos a hacer una campaña de educación. Luego hacemos comparendos pedagógicos. Y luego cepo, el cepo electrónico. ¿Más abuso de nosotros los dueños de los carros, tirar los carros a la calle e irnos a hacer compras? A partir de una sentencia que sacó la Corte Constitucional de julio 5 de 2016, pues estamos mirando la posibilidad de implantar ese tipo de dispositivos, dado que hay muchas personas que dejan sus carros abandonados sobre los andenes, espacios públicos, la zona verde. Entonces, dada esta situación de mal comportamiento de algunos ciudadanos, entonces podríamos entrar a implantar ese tipo de acciones mucho más fuertes. El director de tránsito además se refirió a la implementación de zonas azules para el uso de los ciudadanos. Estas zonas en principio serían reguladas por medio de dispositivos electrónicos, pero existe la posibilidad de que se les dé la oportunidad a personas con discapacidad. Por otra parte, los ciudadanos manifestaron su descontento y pidieron otras soluciones como la construcción de más parqueaderos. No estoy de acuerdo, me parece que es una infracción que se comete contra las personas que conducimos vehículos y me parece que es algo muy arbitrario. No estoy de acuerdo porque lo que tienen es que mejorar los sitios de parqueo y si no hay donde parquear, pues nos obligan a los conductores en ciertos sitios específicos. Pues me parece muy fatal porque la verdad la anterior vez que las impuso el alcalde Iván Moreno fue muy nefasto para la ciudad, no estoy de acuerdo. Yo pensaría que más que solucione el cepo es que se dispongan más parqueaderos, que además bajen las tarifas de los parqueaderos, son muy altas. Gracias. 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 A ver, miremos, a ver. De todas maneras, veamos a ver Es mentira que volverá a haber paro camionero Dice la policía de tránsito y transporte Además, no permitiríamos nosotros los colombianos Que vuelva a haber paro camionero Porque mire el problema en que nos metieron tan grave Subieron los alimentos Subieron los costos de las cosas Y no volvieron a bajar Porque los camioneros, está bien, están reclamando lo suyo Pero es que los camioneros no son toda la población de Colombia No son todos los colombianos Los camioneros solamente son una partecita Que es justo lo que están reclamando, sí Pero que no pueden perjudicar ellos a toda la comunidad Es cierto Entonces, por esa razón, no es cierto Que vaya a haber paro camionero, según lo dice la misma policía Ante los mensajes que circulan en las redes sociales Convocando a paro camionero Y generando pánico en la comunidad Noticias Telepetróleo dialogó con el comandante de policía Del Magdalena Medio, Coronel John Freddy Santos Y le envió un mensaje a toda la sociedad Aquí lo que es válido Reiterarle a la comunidad El mensaje de no hacer eco Ni ser caja de resonancia de aquellos mensajes intimidatorios Que a través de nuestras redes sociales nos están llegando Lo que es verdaderamente responsable Es informar a las autoridades tal cual lo ha venido sucediendo Hemos encontrado la información oportuna de ciudadanos que han recibido estos mensajes No los replican, no son caja de resonancia Sino que los han puesto en conocimiento de la autoridad competente Para poder hacer de esta manera la verificación de cada uno de estos mensajes Las autoridades hacen un llamado a que las personas que reciban estos audios Lo denuncien inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación O al número único de emergencias y seguridad 123 Para iniciar la correspondiente investigación Informando directamente vía teléfono No, mire, me llegó este mensaje Soy fulanito de tal Me acaba de llegar este mensaje Para que ahí se inicia la investigación ¿Quiénes son los que están replicando aquellos mensajes que crean zozobra, que crean intimidación? Las autoridades también invitan a la comunidad en general A que hagan caso omiso a este tipo de mensajes Seguimos en impacto, saludo moteros Ya saben que ustedes pueden comprar los seguros obligatorios Donde se lo vendan original Hay que tener cuidado porque están vendiendo seguros chiviados, hombre La mitad de los carros están andando sin seguro Y el 60% de las motos están andando sin seguro Por eso se van a incrementar los operativos para empezar a fraccionar a todo el mundo 683-2500, SOAD original Si usted no sabe manejar moto O si de pronto sabe pero no conoce bien las normas de tránsito Hágalo también en seguros manejar En manejar 683-2500 en la esquela Autoclass Le enseña que es importante que el motociclista debe tener también la licencia de conducción Si usted quiere una buena escuela con personas de Dios, cristianos Que no van a ser groseros, que no van a ser como otras escuelas En donde los conductores no todos son gente honesta, gente decente Sino que van enamorando a las señoras y a las muchachas Pues hombre, yo le recomiendo el grupo manejar Grupo empresarial, cristiano manejar 683-2500 Saludos en pie de cuesta para Antonio Delgado y su esposa María Rocío Caballero También a Gerardo Vázquez, el hombre de los SNATS Que está en la sintonía en este momento Esta mañana me encontré un señor en el salón de peluquería Le tenía peluquería y el señor me dijo, José, yo tenía un cáncer Yo tenía, estaba sin hueso y mire, tóqueme, tengo hueso, José Dios es grande y poderoso El único que me podía salvar era Dios porque yo tenía cáncer de huesos Ya tenía metástasis, el cáncer se me había invadido para otras partes Yo no tenía boca, tenía que comer por un tubo Y por milagro de Dios, que Dios es grande y poderoso Mire lo que pasó, ya tengo huesos, ya puedo comer, puedo masticar Gloria a Dios, se me olvidó el nombre de este señor Pero son testimonios de vida muy impactantes Saludos para los señores de la Brinz de Colombia A toda la tripulación de Alberto Rincón Carlos Calderón, Leonardo Uceda, Brinz de Colombia Saludos Montero también para los vigilantes Los guardias de Bifenalco que nos están sintonizando Muchas gracias A la empresa de seguridad Bifenalco A los guardias de seguridad de Defender Limitada A mi amigo Antonio Linares A los de Delta 1 que también están sintonizándolos En el edificio Cuatro Centros, Charidad Andrea Chávez Su papá y su mamita también están en la sintonía con sus hermanitos En Manizales, César Soto y Angie Sánchez También nos sintonizan Jorge Noreña y Patricio Osorio en Pereira Saludos Montero también para los administradores Para el dueño del Hotel Optimum de Pereira Un espectacular hotel Me tocó una habitación que era que yo quedaba como un rey Como un príncipe en esa habitación De lujo, que bendición de Dios Y gracias por todas las atenciones que nos brindaron Saludos para Orlando Nieto de Zipaquirá Del Hotel Colonial Y el Hotel Circunvalar en Pereira Gabriel Bárcenas Duarte también está en la sintonía de impacto en este momento Seguimos Miremos cómo en Colombia Especialmente la zona entre Segovia y Remedios Antioquia En la zona minera Las FARC Donde se dispuso de una vereda ¿Cómo es que se llama la vereda? Esa vereda para que la guerrilla pudiera tener una zona campamentaria Bueno, una vereda Lo cierto es que ya llegaron en ese corregimiento, en esa vereda Los guerrilleros se vienen del campamento con las guerrilleras A comprar al pueblo los víveres Ya no salen a atracar, ya no salen a robar, a extorsionar Sino que están allá Vienen con su plata, compran las bebidas Juegan billar, se visten de civil O llegan al pueblo con camuflado y con fusil Pero ya no es a intimidar a la gente Ni a matar, ni a robar, ni a extorsionar Sino que como las guerrilleras Llegan a comprar cucos Ay, ¿qué talla me queda? No, es que yo quiero cacheteros Pero qué cacheteros Ay, no, pero es que la talla S me queda muy chiquita Porque yo tengo mucha Entonces, miren todo lo que dicen las guerrilleras Y esto es las zonas campamentarias Por eso, yo estoy convencido de que debemos votar a favor del referendo Sí, de previsito, perdón Sí a la paz, no a la guerra Sí a la paz Por eso, así no estemos muy de acuerdo con el presidente Santos Vamos a votar por esta gran oportunidad Que tenemos de darle la paz a todos los colombianos Los pobladores de la vereda Carrizal Entre Remedios y Segovia, Antioquia Una de las zonas de concentración A las que llegarán desmovilizados los guerrilleros de las FARC Son testigos de cómo ellos llegan desprevenidamente a sus calles Como si la guerra ya no les impusiera sitios de escondite Mujeres aún armadas con fusil y pistola al cinto Aprovecharon los nuevos tiempos No tengo M solamente Ellas empiezan a darse gustos de vanidad Para irse de compras de ropa Prohibidos en épocas de combate Yo no creo que ya sea 30, 30, 30, 60 Pero las cacheteras se las puede conseguir No, 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 no Antes de la firma del acuerdo Pero dando por hecho que éste llegará Sus mentes ya están desarmadas Pongan el 32 No le dan Y tampoco a No se le acerque Por su parte, hombres de la guerra Cambian su chip mental Juegan billar, compran víveres Hablan con la gente Descansan o llaman a su familia Al caer la tarde le dan un paseo al caserío Mina Nueva En donde la mayoría de sus 300 habitantes Vive de la minería artesanal Todos los guerrilleros y civiles Están dispuestos para la vida en paz Porque ya no va a haber más guerra Y sería un país en paz Pero como faltan protocolos Hay que volver al campamento Para tomar clases de reintegración ¿Por mitad de loma o siquiera o qué? Sí, ya vamos que coronamos Allí los esperaba su jefe Alberto Cancharina Un hombre con más de 30 años en la guerrilla Él es el responsable de enseñar a sus hombres La pedagogía de la paz De la mano del hombre conocido como el ruso La paz uno la recibe con alegría Se mejora la vida de nosotros Porque ya no vamos a ser tan perseguidos Ni políticamente Ni militarmente Esperamos eso Aquí nos toca de todas maneras estudiar Y nos toca meternos en la política Porque si nos vamos a volver movimiento político Nosotros tenemos que ser los líderes de ese movimiento Son conscientes de que la firma alcese al fuego La rutina de atacar y defenderse se acabó Todo mejora Y el combatiente se va a ir viendo más lúcido Más tranquilo Más saludable Hemos avanzado A la población civil Ayer ya vestido de civil Después de la visita de la delegación tripartita El jefe Alberto Cancharina Dejó en claro lo que espera de sus nuevos amigos Los militares Cuando se firme la paz Ansiosos de mano Por estrecharnos la mano Poder escuchar explicaciones Y también dar las explicaciones De lo que quiera que le demos Ellos consideran que la lucha contra nosotros es justa Nosotros consideramos que la resistencia es justa Y bueno Es un reencuentro con esta parte de la sociedad Noticias Uno fue testigo de esta transformación En un lapso de 48 horas Que bien, gloria a Dios Y ojalá que se firme la paz Porque necesitamos la paz Las personas de la ciudad dirán No, pero es que ¿Cómo vamos a firmar? Y están de acuerdo con Uribe Pero la gente del campo Que es la que ha sufrido la guerra Si hay guerrilla O hay paramilitares Hay problemas Porque el ejército Acusa a los campesinos de guerrilleros Y los guerrilleros Acusan a los campesinos Y en los pueblos Pasa eso también Acusan a los campesinos O a los habitantes de los pueblos Como informantes del ejército Y entonces vienen los asesinatos Vienen las extorsiones Viene todo Si hay paz Se imagina usted Que se acabe todo Y vuelve a ser productivo Hay mejor oportunidades de empleo Mejor oportunidades Yo estoy de acuerdo con la paz Yo confío en Dios De que Porque Dios Es un Dios de paz Y el Señor Jesucristo lo dijo Les dejo mi paz Entonces debemos creer En la paz de Jesucristo Y en la paz de los hombres Pero así No a la guerra Porque estamos mamados De vivir en esta guerra Con guerra Llevamos 50 años Y no se ha podido Acabar la guerrilla Entonces que tal Si lo acabamos Con la fuerza de las ideas De las inteligencias Pero no con la fuerza de las armas Me parece bien eso Bueno que es lo que dice El evento motero De la isla Margarita Vamos a estar próximamente En la isla Margarita Pero bueno No vamos ahí entonces Vamos con El San Gil En San Gil Y toda la zona De la provincia Guarentina Y provincia veleña En donde ocurrieron Accidentes de tránsito Motociclistas irresponsables En Barichara Un motociclista Cometió una imprudencia Y siempre Todas las semanas Hay dos Tres accidentes En la vía San Gil Barichara En la vía San Gil El primer hecho Se presentó En la vía San Gil El Socorro ¿Por qué? Porque en esa vía En la afuera de San Gil Yendo ya para Socorro Hay motociclistas Que se cruzan De manera imprudente Y no hay En una vía de doble carril Ni hay puentes peatonales Ni nada Hay un problema Grandísimo Ahí accidentes Y en la vía Hoy va también Porque toda La mayoría De los motociclistas Somos muy imprudentes Muy irresponsables Mire qué pasó Tres accidentes Tres motos El primer hecho Se presentó Hacia el mediodía Del pasado martes 16 de agosto En el kilómetro 1 Sobre la vía San Gil Barichara Allí un motociclista Y su acompañante Sufrieron Sufrieron laceraciones Y politraumatismos Cuando el conductor Perdiera el control De la moto AKT De placas SAO 62C Al parecer El accidente Ocurrió por un pinchazo En la llanta delantera Lo cual al momento De tomar la curva Hizo desestabilizar El vehículo Cayendo sobre el pavimento Al lugar Hicieron presencia Unidades del cuerpo De bomberos voluntarios De San Gil Quienes atendieron A los dos lesionados Pero estos Se negaron A ser trasladados A un centro médico Otro accidente De tránsito Se presentó Este miércoles 17 de agosto Hacia las 9 de la mañana Sobre la vía nacional Frente al CDH Chicamocha Resultando lesionado Un joven Identificado Como Joan Sebastián López De 18 años de edad Según lo que manifestaron Algunos testigos El suceso Se presentó Cuando el motociclista Se movilizaba En sentido San Gil Socorro Y en este punto Otra moto Intentaba hacer un giro Por lo cual Sebastián López No tuvo tiempo De reaccionar Adecuadamente Accionando el frenado Lo cual le hizo perder El control de la moto Y cayó sobre el pavimento Sufriendo laceraciones En cuero cabelludo En la parte frontal Y varias raspaduras En brazos Fue atendido Por unidades Del cuerpo De bomberos Voluntarios De San Gil Y trasladado En ambulancia Hacia la clínica Santa Cruz De La Loma Al lugar Hicieron presencia Uniformados De la policía Nacional Seccional De tránsito Y transportes Quienes realizaron El respectivo proceso Para esclarecer Los motivos De dicho accidente Finalmente Sobre la vía San Gil Hoyba Kilómetro 72 Más 200 A 100 metros Del casco urbano Del municipio De Hoyba Informaron A las unidades Bomberibles De la localidad Acerca de un Aparatose Accidente vehicular Entre una motocicleta De placas ZYB 35D Y un bus Intermunicipal Afiliado A la empresa Berlinas Del Fonce De placas SDF 454 Al momento Del arribo Al lugar De lo sucedido El organismo De socorro Evidenció Que el conductor Y el parrillero Del velocípedo Se encontraban Tendidos En la calzada Quejándose De dolor Presentó Mareo Presentó Olor de cabello Entonces Fue trasladado Mediante Al socorro Igualmente El hermano Quien Presumiblemente Tenía una fractura En el interior izquierdo Dicen los móviles Que fuimos Señores De la motocicleta Que ellos Venían subiendo Por la vía Y que la El buñe De Berlinas Los han vistido Tocándolos Por la parte trasera Entonces Llamamos Que se estreñaron Contra la aderma O de cabello Según autoridades Oficiales Teniendo en cuenta Las versiones Suministradas Por los ocupantes De la moto El conductor Del autobús Excedió Los límites De velocidad Colisionando Por detrás A la moto Logrando Que perdieran El control De la misma Cayendo En la cuneta Allí ubicada El conductor De la moto Identificado Como Genaro Bernal Cristancho Sufrió trauma Cranioencefálico Y el parrillero Su hermano José Andrés Bernal Cristancho Posible fractura En pierna izquierda Los cuales Fueron remitidos Al hospital Manuela Beltrán Del municipio Del Socorro Según Galenos El motociclista Que presenta Trauma Cranioencefálico Se encuentra Con pronóstico Reservado Mientras que Su hermano El parrillero En condición En condición estable Y recuperación Grave Que imprudencias Las que se siguen Presentando En la moto Saludo motero A esta hora Para Eber Andrés Camboa A Ramón Entregó Entregó computadores De punto vive Digital y wifi Gratis Para más de 10 mil Viviendas Del norte En Girón Algunos hoteles No cumplen Normas higiénicos Sanitarias Para huéspedes Ya regresamos Después de la pausa Para que ustedes Puedan Comprarle A los que anuncian Aquí en impacto Los que confían Su inversión Publicitaria Lance cámaras y alarmas Confía en nosotros La seguridad de su empresa Negocio y seguridad residencial Lance cámaras y alarmas Distribuidores autorizados Y quicción Con lance cámaras y alarmas Le ayudará a vigilar su casa O negocio Desde su celular Por internet Lance cámaras y alarmas Tercer piso Centro comercial Bucacentro Y en el centro comercial Gratamira Local 211 For Plus Fabricamos una gran variedad Del artículo de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas Jacuzzis Lavaderos Deslizadores Y maniquíes De todas las edades Y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque de las nieves Renueve el seguro obligatorio Y su rum personalizado En Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana ¡Qué buena! Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón ¿Ya probaste La hamburguesa De la casa? Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal a la iglesia La consolata Del mutis Saludo motero Para los televidentes Que siguen con nosotros Dos al pecho Y uno arriba Lirio Mantilla Está sintonizándonos En este momento Muchas gracias También saludo motero Para la señora En la defensoría En la defensoría del pueblo Calle 28 Carrera 22 ¿Por qué? Es importante Que usted asista Porque mucha gente Del barrio Alarcón De la comuna Del barrio San Francisco Se quejan De inseguridad Se quejan De que las vías Se quejan De la congestión Que el ruido Que las obras Que no hay salidas Para el barrio Que hay dificultades De todo Se quejan Se quejan Se quejan Pero hablan mucho Hablan Blablabla Pero no asisten No van a apoyar Que la gente vea Las autoridades Nos vean Como un barrio unido Que es importante Que la gente vaya Si la gente no va Pues lógicamente A esa reunión Entonces la autoridad Van a decir Ah no Pero tres pelagatos Aquí Hay que apoyar Las ideas De don Ramiro Vázquez Y don Jorge Don Jorge Que es Bueno don Jorge Que está en la sintonía Saludo para don Luis Vázquez El músico Para mi amigo El presidente Del club renegados Alirio Mantilla Que en el próximo sábado Vamos a tener No este sábado Sino el otro sábado Veintinueve Vamos a tener El gran desfile De motos custom Y alto cilindraje En el centro comercial La Florida Junto con el club Miembros del club Los fariseos De los independientes Del club de la BMW Motoland Y especialmente De los renegados Muchos van a asistir allí Para que nos acompañen A las tres de la tarde Va a ser Ese sábado Ya le dijimos Ya nos saludo Motero para Jonathan El supervisor De una empresa De vigilancia Que está en la sintonía De la empresa G4S Su mamita También está en la sintonía Desde Almenares Girón Muchas gracias También saludo A esta hora Para los moteros Venezolanos Yense Vicente En Caracas Para Juan Carlos Cárdenas De la isla Margarita Que aquí vamos a estar Con nuestro hermano Argentino Leo Argento También para Félix González Quien se encarga De recibir al argentino Leo Argento Mañana Que viaja de Caracas A la isla Margarita Para mi gran amigo El jardista Einer Quintero Que también está en la sintonía En este momento Y tiene su espectacular Y bella moto En el centro comercial La Florida En exhibición Para que no se le olvide Que tenemos la exhibición El próximo fin de semana Vamos a tener El próximo fin de semana La exhibición de motos Curso Ni alto cilindraje John Aguilar Claro que sí lo conozco John Aguilar Está en la sintonía En ese momento Mi amigo Einer Quintero El esposo de Yanita También saludo motero Para Pilar Gómez Una bella Actriz y modelo Santa Anderiana Que se está en la sintonía En este momento En ¿Cómo es que se llama? En Asturias O San Felipe No San Felipe San Felipe No se me olvida Bueno queda sobre la autopista Ahí al lado de motores Seguimos en impacto Veamos ahora Cómo El Acueducto de Bucaramanga Por fin Hizo una jugada inteligente A través del presidente Del sindicato Es un tipo muy sagaz Mi amigo El presidente del sindicato Del acueducto de Bucaramanga Y mi amigo El hijo del Libardo También son personas Muy inteligentes Lograron conquistas Salariares Muy importantes Para ellos Pero muy perjudiciales Para la empresa No es culpa de ellos Yo pido Y espero que alguien me dé Ellos le pidieron Las diferentes administraciones Y las diferentes administraciones De la alcaldía de Bucaramanga Y del acueducto La mayoría eran torcidos No todas las administraciones Ni todos los funcionarios Pero la mayoría eran torcidos Entonces para que el sindicato No le hiciera bulla No le hiciera laraca Por tantos chanchullos Que estaban haciendo Les concedían todos Sí, sí, tomen, tomen Sí, pero calle ¿Cómo ha callado? Eso hacía Entonces El presidente del sindicato Y los trabajadores Del acueducto No fueron bobos Como dijo el alcalde de Bucaramanga Son muy vivos Y lograron que se suspendiera solamente Pero hasta el 2019 Cuando termine el alcalde de Bucaramanga En su mandato Que se acabe todo Pues los beneficios Los van a suspender temporalmente Dicen ellos Dice definitivamente Por eso el alcalde le dijo O se bajan El 50% De sus prestaciones El 17 de agosto O les cree una empresa nueva Y ellos accedieron ¿Cuáles fueron las razones? El mandatario local Y el presidente del sindicato Del acueducto Rafael Ovalle Ratificaron los compromisos Adquiridos por cada una de las partes Para salvar la compañía Llegamos al acuerdo Los trabajadores De congelar Congelar O regular El 7600 millones de pesos Para sacar a la empresa adelante En este momento difícil Que atraviesa financiero Y el compromiso Del señor alcalde Es que también Hace gestión Ante los bancos A refinanciar las deudas Y ante el gobierno nacional Para conseguir recursos Para terminar las obras Del embalse Y de verdad Llamar al alcalde También Que esté pendiente Con nosotros A sacar esta empresa adelante Como la joya La corona Como es el acueducto Metropolitano de Bucaramanga Una empresa Pública Una empresa Que se debe mantener Al servicio De todo el social Y las 24 horas del día Que es lo que queremos nosotros Para todos y todas Y a raíz de eso Aquí no hay Ni ganadores Ni perdedores Esto lo hicimos Por la empresa Pese a que el ahorro Es cercano A los 8 mil millones de pesos Persisten otras situaciones Que preocupan Al alcalde de Bucaramanga Uno de ellos El contrato De la planta Los Angelinos Y los sobrecostos De la represa Que de 150 mil millones De pesos Terminó costando Más de 350 mil Seguimos en impacto Muy bien Pero eso es un Conquistas aleviares Porque me alegra Eso que la gente No puede seguir siendo Vampiro de la empresa Así no me gusta Porque definitivamente Acaban con cualquiera Y dañan Cualquier empresa Y vea El problema es que El acueducto No es de ellos El acueducto Es de todos los bumangueses Entonces No es de los trabajadores Y los trabajadores No pueden depredar la empresa Y sí está bien Y los felicito Por ese gran acuerdo Saludos Para Adriana Díaz Fajardo Para todos los funcionarios De la DIAN Para Cecilia Caicedo Armando Amariz Y Humberto Humberto Maya Perdón Mayorga Que está en la sintonía En este momento Seguimos en impacto El ministro de las TITS El señor Luna Estuvo en Bucaramanga Estuvo en el norte En el Café Madrid Allí entregó Punto Vive Digital Y dijo que era importante Que por cada niño O por cada computador Por lo menos dos niños Tengan acceso a él Y no como ocurre Actualmente en Bucaramanga Que en Bucaramanga Por cada siete niños Hay un computador ¿Qué es lo que dice el ministro? Los 300 computadores No fue la única entrega Que el ministro de las TITS Realizó en Bucaramanga Para completar la gestión También dio 10 mil conexiones De wifi gratis Para las personas dueñas De estos computadores Estamos entregando 10 mil conexiones A hogares Que van a permitir internet Y que en su gran mayoría Van a recibir un computador El ministro generó Un compromiso De implementar 100 puntos de wifi En Bucaramanga Y su área metropolitana Esperamos que podamos Firmar los convenios Durante el mes Que estamos en estos momentos Transitando Para que puedan ser firmados Para que puedan ser instalados En el mes de septiembre La inauguración Del Punto Vive Digital De Campo Madrid Fue otra de las labores Que el ministro vino a realizar Como la conclusión Del foro De los gestores De kioscos De Punto Vive Digital Ellos en sus comunidades Ayudan y apoyan A los beneficiarios Que hagan uso De las tecnologías De la información Y las comunicaciones Como una forma De inmersarse En las mejoras Que puede tener La tecnología En su día a día Los puntos Están ubicados Geográficamente En municipios Muchos más grandes Llámese Girón Llámese Vélez Llámese Bucaramanga Los kioscos Están ubicados En las veredas En las inspecciones De policía Y demás La formación Ha sido excelente El coordinador La experiencia Ha sido muy bonita La capacitación Como coordinador Y jefe Que tenemos Nos ha explicado Muy bien El objetivo De esta visita Y el foro De los gestores Es hacer que El departamento De Santander Crezca Participe Y mejore En el mundo digital Seguimos en impacto Saludos Motero Miren Les quiero recomendar Que para que usted Tenga una sonrisa bonita Y unos dientes Bien bonitos No que se vea mueco Ni que se le hagan Popó debajo del puente Aquí Pues entonces Que hagan Un buen trabajo dental Pero es que Ahorita todo tan caro Y trabajan mal En cambio vaya Donde una persona Que trabaja bien Y es muy barato El doctor Edith León Y la doctora Paolita Odontólogos Consultorio Odontológico Familia Odontología Especializada ¿Dónde queda? En la carrera 17 Con calle 51 En toda la esquina Al lado de la iglesia El Perpetuo Socorro Hay diseño De sonrisa Odontodoncia Periodonza Que a usted Se le dañó El casella Porque se está muy viejito Allá se lo hace nuevo Que le queda grande La chapa Porque se le secó La encía Y vaya allá Cualquier cosa Lo que necesite Una prótesis Fija Removible Un implante Lo que quiera En consultorio Odontológico Familia Especialmente Para los niños La doctora Paola Que es muy acertada En eso Saludo Para los amigos De Fundasantander Fundapro Humano Para EcoHogar S.A.S. Arturito Ramírez Pilos Pavón Para Kelly Salir Rivera Heidi Ludwin Ricardo Martínez Hugo González John Pinzón Jorge Andrés Para Reyval Tú Ahí tú Uno tiene un nombre Luis Carlos Díaz Goya Fernández Sandoval Para los amigos De Juan Carlos Rivero Gómez John Jaime Pineda Zavala Néstor Javier Moncada Diego Asá Fabio Velázquez Vera En Cúcuta Norte de Santander Mi primo Que está En la sintonía En este momento Del impacto El defensor De los motociclistas A los amigos De Ruta 21 En la avenida La Rosita Carrera 21 Está David Torres Ruta 21 Donde consigue Llantas Cambio de aceite Y el lavado De mi moto Mañana lo voy a llevar Allí Seguimos En Girón La Secretaría De Salud Y las autoridades Sanitarias Le cayeron Algunos hoteles Porque resulta Que unos hoteles Tienen chapetones O chinches Tienen además No también Hacia las habitaciones Huelen a podrido No tienen una verdadera Secha No tienen baño bonito No ofrecen Un buen servicio Al turista Igualito Los hoteles De San Gil Cobran caro Pero son pocilgas Los funcionarios De la administración Municipal Adelantaron Una revisión Estastiva En el interior De estos establecimientos Para confirmar El cumplimiento De todas las normas Higiénico-sanitarias En cada uno De los espacios Y áreas comunes De sus instalaciones El propósito fundamental De estas inspecciones Es garantizar Las adecuadas Condiciones salubres Para los ciudadanos Tanto propios Como extraños Gilón es un municipio Con vocación turística Y por eso Debemos garantizar Que todos quienes Nos lleguen A visitar Pues tengan Las mejores condiciones En temas de hotelería Y de una adecuada estancia Hemos encontrado Algunas irregularidades Pero han sido mínimas Creo que en general Le podemos ofertar A la ciudadanía Buenas condiciones Y por eso Es el propósito De la Secretaría De Salud Continuar En esa labor De garantizar Óptimas Estado De la hotelería En nuestra ciudad Los operativos De control En los hoteles De Girón Se dan en un momento Propicio En la víspera De la realización De las ferias Y fiestas Para garantizar Unas totales Seguridad Y tranquilidad Para propios Y visitantes Seguimos en impacto El defensor De la familia De transporte Saludos Para John León De Canal Tro Para Oscar Alarcón También Copa Del Canal Tro Que maneja Las redes digitales Las redes sociales Del Canal Tro Y también saludo Para Álvaro Quique Delgado Galvin Mi hermanito Que está en la sintonía Pero hoy Estoy muy feliz Porque Dios Le concedió El don de ese padre A un gran amigo mío A un amigo De la policía De tránsito Y transporte Al patrullero Murillo Y a su querida esposa Felicitaciones Que bendición Que el Dios Todopoderoso Les cuide Ese hijito Que los cuide En salud Que los cuide De cualquier mala influencia De la naturaleza O de cualquier otra persona Que quiera llegar A hacerle daño A ese niño Cuando crezca Cuando sea un adolescente Cuando sea un hombre Para que lo guíe El Señor Dios Todopoderoso Por el buen camino Y ese niño Aparte de cualquier situación De peligro O de mal Que sea la bendición De Dios Quien siempre Este en ese hogar De mi amigo Murillo Y su esposa Y ahora con esa nueva criaturita Que yo sé que Dios También Algún día Y muy pronto Me va a dar En su santa voluntad Ese don de ser papá También Yo también quiero ser padre De mi hijo Muchas bendiciones Y ore mucho por mí Porque Dios Escucha la oración Del justo Y como dijo El centurión Al Señor Jesucristo Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Estará para sanarme Yo no soy digno Porque tal vez Cometo muchos pecados Pero Una palabra del Señor Y yo puedo tener un hijo Puedo engendrar un hijo Que la bendición de Dios Me acompañe Ayúdenme ustedes Mucho con esa oración Porque yo quiero ser bendecido Saludos ¿Qué pasó con este muchacho De 27 años Que se llamaba Luis Alfredo Agámez En un corregimiento Del sur de Bolívar La vereda O el corregimiento Pedro Frío En Santa Rosa Sur de Bolívar Este muchacho Diz que era vendedor De chuzos O de pinchos 27 años Sabía que una niñita Todos los días Salían del colegio Los muchachitos Los niñitos La niña como lo conocía Que era el que vendía chuzos Al lado del colegio Pues La niña se le hizo fácil Cuando él la llamó Y la llevó por allá Para el sector Con engaños Como hacen los Malditos degenerados ¿Y qué pasó? Violó a la niña En un rastrojo En una zona boscosa No contento con violarla Para que la niña no contara La asfixió La mató Pero la comunidad Se dio cuenta Y cuando fueron a mirar La niña ya estaba muerta Identificaron Quién había sido El que la había matado El vendedor de chuzos Agames Lo capturó la comunidad Y se lo entregaron Al ELN ¿Por qué se lo entregaron Al ELN? Porque ellos Hicieron justicia De una vez Lo asesinaron Aunque eso no es Porque nadie es dueño De la vida Pero la justicia Se hizo Lo cierto es que Esas cosas no deben pasar Pero ¿Por qué pasan? Porque hay jueces Y fiscales Torcidos Corruptos Que como ese violador Por allá en Cundinamarca Que violó a una muchacha Violaba a la muchacha Cuando salía al colegio Y extrañamente La juez Siendo mujer Y la que habían violado Mujer Que pudo haber sido Su hija Su tía O su sobrina O su hermana Esa juez mujer Dejó libre Dejó libre A ese violador O sea No hay justicia La justicia Es una porquería Es lo peor que hay La justicia Para los pendejos Pero para los criminales No hay justicia Porque ese violador De allá de Cundinamarca La juez Lo dejó Libre Casa por cárcel ¿Por qué? Porque dice que No representaba Un peligro para la sociedad Cuando ese generado Ya tenía varias violaciones Y no solamente Violó a esa muchacha De 16 años Sino que también La mató La asesinó Y sin embargo La juez la dejó libre Por eso La comunidad de Santa Rosa Del sur de Bolívar Dijo violadores No Que haga justicia Entonces los malos De los guerrilleros Y por eso Lo entregaron A ese muchacho Para que lo mataran Estas imágenes Corresponden A Luis Agámez Cerdeño Natural de Sucre A quien según La policía Del Magdalena Medio Lo asesinó El ELN En la serranía De San Lucas Por haber violado Y luego dado muerte A una menor De 6 años de edad Sobre estos hechos Se pronunciaron Las autoridades De Bolívar En un video Que circula A través de redes sociales El lamentable Asesinato De esta niña De 6 años Acá en un corregimiento Del municipio De Santa Rosa del Sur Y ponernos En información Precisa Sobre esta situación Y acompañar A las autoridades En la investigación Según las autoridades La propia comunidad De la vereda San Luquitas En la zona minera Del sur de Bolívar Capturó A este individuo Y se lo entregó Y se lo entregó A la guerrilla Acabamos de llegar A Santa Rosa del Sur Hemos sido recibidos Por la policía Por el batallón De selva Del ejército Estaremos atentos A revisar La situación De los últimos Acontecimientos Un concejal De Santa Rosa del Sur Le explicó A Oriente Noticias Lo sucedido Un joven Aproximadamente De 28 años Violó Presuntamente Violó A una niña Que salía Del colegio Como a la 1 y 45 Y se dirigía Hacia su casa En el camino Este individuo La abordó Y la niña Inocentemente Pues como era Un Vende Tenía un comercio De vender chuzos Entonces Ella Tenía confianza Al parecer Y ella Se redirigió Con él Y el tipo La abordosa Salió hacia un lugar Diferente Y ahí Ocurrieron los hechos Las autoridades Anunciaron investigaciones Sobre la muerte De la menor En Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca Antes visto Hamburguesa Santa Adriana Que buena Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal A la iglesia La consolata Del mutis Ford Plus Fabricamos una gran variedad En artículos de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas Jacuzzis Lavaderos Deslizadores Y maniquíes De todas las edades Y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 Ford Plus Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Lance cámaras Y alarmas Confíe en nosotros La seguridad De su empresa Negocio Y seguridad residencial Lance cámaras Y alarmas Distribuidores Autorizados Equipición Con lance Cámaras Y alarmas Le ayudará Vigilar su casa O negocio Desde su celular Por internet Lance Cámaras Y alarmas Tercer piso Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 Saludos para el paisa Álvaro Ortega También saludos para Domicilios Peter Que en Peter Dice que mañana Hay ciclorruta En Bucaramanga Que estará acompañando El alcalde Y el secretario De desarrollo social Que la cita Es en la plaza Cívica Luis Carlos Galán También para el paisa Altega Que me manda Un video De una joyita Saludos motero Para ¿Quién más? Para Vladimir Artila Vladimir Que el hombre De la lucha En Santander Que próximamente Van a tener En pie de cuesta Y claro Que yo lo voy a apoyar Lo de la lucha libre Sí señor Para mi amigo El gato Félix Que está en la sintonía Saludos motero Nos envía Todos los videos De los operativos Que se hicieron hoy En el sector De la UDI Donde la gente Los muchachos Los estudiantes Invaden la calle Los andenes Con las motos Y hay parqueaderos cerca Por eso es que Llevaron del bulto Hoy muchos estudiantes Lo mismo De la universidad Panamericana Y de las unidades tecnológicas Si no parquean En los establecimientos En los parqueaderos Pues hombre Los van a seguir Echando las motos En las grúas Hoy hubo operativos Esta tarde y más adelante O mañana Les paso los videos También saludos Para Wilfredo Cueto Barragán Que está sintonizándolo Muchas gracias También José David Cavanzo También nos sintoniza El secretario Subsecretario de ¿Cómo se llama? Subsecretario de Gobierno De Bucaramanga Para Ario De la Red de Bedurías Para la diputada Y recién casada Ángela Hernández El ingeniero Wilson La Torre Presidente del Club Pulsar Santander Para Sergio Santos Que también nos está sintonizando Sergio Un placer saludarlo Mi hermano En el técnico especializado Servicio técnico Samsung En la carrera 18 Entre calles 33 y 34 Pregunte El laboratorio técnico especializado Para Samsung Si usted tiene celulares Samsung No lo lleva a ninguna otra parte Porque no hay una persona Que sepa más De este tipo de celulares Y le consiga todos los repuestos Y trabaje honestamente Como Sergio Santos Felicitaciones También saludo Para Don Oscar Arias Para Nelson Lizarazo Pingüino Las Mercedes Para Fernando Barbosa Que también nos está sintonizando Saludo motero Aquí hay otra persona Que son Ah por supuesto Para Carlos Alberto Hernández Que está en sintonía Y esperamos que pronto Señor secretario de gobierno De Bucaramanga Señor subsecretario José David Cavanzo Hagan los operativos En contra de los viciosos De los marihuaneros Que tienen inundado El parque de la moto De la Concordia Pero es que una cosa Brava, bárbara Allí tiene que haber Dos policías Permanentemente Y ojalá con cámaras Para judicializar A los íbaros Que haciéndose Los que van a reparar motos Llevan también Los puchos Las bombas de marihuana De bazuco De perica Que porquería Y la policía Muy mal el trabajo Que está haciendo allá Porque no hacen Un trabajo de inteligencia Para judicializar A los pícaros Y están perjudicados Los técnicos de la Concordia Como Monqui Como Jorge Como mi amigo Nicanor Que me hizo un buen trabajo Para la moto Espectacular Para la carcasa El motor Saludo motero Saludo motero También Para el indio Para Jerry Motos Para todos los amigos Que están en la sintonía Muchas gracias Dios les bendiga Seguimos en impacto Que mal ejemplo El de este conductor De esta camioneta De la policía Mírelo Este policía Está dando mal ejemplo En Pela zona peatonal Estacionada La moto Impide el paso De los vehículos Este policía Está dando mal ejemplo En Pela zona peatonal Estacionada La moto Impide el paso De los vehículos No No la moto Sino la camioneta Disculpen Yo no dije bien Es la camioneta Pero Oiga Pero es que no se da cuenta Por estar chateando Llegó y atravesó La camioneta ahí Y así no puede ser Los policías No pueden dar mal ejemplo Por eso Yo envié ese video Directamente al comandante De policía Al general Ruiz Y al comandante De la policía De tránsito y transporte El mayor Abelardo Moreno Para que lo sancionaran Porque puede ser muy policía Pero si incumple la ley Le hagan Domos y aceros Tolosa Para que usted Si necesita mandar Hacer una reparación Cubrir el parqueadero Lo haga con Domos y aceros Tolosa Domos y aceros Tolosa Le tiene la solución Porque le es fabricante Directo Usted puede llamar A Domos y aceros Tolosa En el barrio La Aurora 631-1231 O al 315-444-9262 O entrar a la página www.domosyacerostolosa.com Porque es fabricante Directo De cielorrasos De techos De persianas Y de protecciones Para los carros Además las puertas De vidrio Las ventanas Para los negocios Para que queden bien Elegantes y bonitos Con domos Y aceros Tolosa Seguimos El impacto Los trachistas Desordenados Siguen violando Las normas de tránsito Y después se quedan Diz que los van persiguiendo Pero mire Yo estoy de acuerdo Que ojalá les pongan Cámara de fotomultas allá Porque estamos mamados De que usted Hay dos carriles Tres carriles Tiene esa oía Uno lo convirtieron Para que los trachistas No se pasaran Le pusieron hitos Para que Los que quieran entrar Al parqueadero Del centro comercial El cacique Ingresen por allá Por el éxito Dejaron Colocaron unos hitos Miremos los videos Miremos el video Pero ahí Párenmelo ahí Párenmelo ahí Mire ahí Aquí está El puente peatonal Del cacique Y enseguida Más atrás Está la entrada Al Hotel Holiday Inn ¿Cierto? Mire listo Aquí qué pasó Ese carril Donde está el hito Lo dejaron Para que la gente Ingrese Y los trachistas No hagan estorbo Para que puedan entrar Del cacique Pero mire Lo que pasa aquí Esta vía Queda reducida A dos carriles Y mire Cómo se Los trachistas Dejan un solo carril ¿Por qué? Por el hambre De recoger las carreras Yo estoy de acuerdo Que ahí se puedan parquear Pero allá Donde está la bahía Pero no aquí atrás En donde causen problemas Donde Si vieron que la bahía Está llena Vaya Se perdió el año Pero cómo es posible Que tanto en esta parte Como abajo Hayan desorden Y parquear En doble fila Mire que yo no estoy Diciendo mentiras Observen El desorden Aquí En el cacique Donde Como ustedes pueden observar A pesar de que les pusieron Estos hitos O barreras Los tachistas Desordenados Insisten En causar problemas A la movilidad Y como se observa También peligro Porque la vía De dos carriles Queda convertida En un solo carril Sin que haya Autoridad De tránsito Alguna Que pueda prevenir Cualquier accidente Aunque Al fondo Vemos Algunos miembros De la policía nacional Tampoco Hacen nada Por evitar Este desorden Que se observa Todos los días En El centro comercial De la policía Increíble ¿No? Increíble Pero eso es lo que ocurre Ese desorden ¿Qué tal? Bueno, seguimos en impacto En El centro de Ucaramanga Fue capturado Un fletero Que ya tenía Varias indicaciones Y varios delitos Que había cometido Y estaba caminando Lo más de tranquilo Pero a todos Les llega en su diciembre A todos los ratas Marranos Sucios Cochinos Como ese Que Viven a costillas De robar a los demás De hacerle daño A otras personas En un momentico Querer ganarse Lo que otra persona Ha trabajado toda una vida Pues vea Lo cogieron Lo capturaron Por fin Y ya por favor Recídmelo Viene la modelo Mackenzie Inmediatamente Fue proferida La orden de captura Por parte de la fiscalía Las autoridades Iniciaron una labor De seguimiento Que culminó Con la aprehensión Del individuo En zona céntrica De la ciudad Finalmente Vimos con la captura De este sujeto Que estuvo comprometido El año pasado Con el más llamado Fleteo Una persona Saca dinero Del banco Lo abortan Con algo en fuego Y le abortan Una considerable suma De dinero Finalmente Se da la orden judicial Y se hace efectiva Por parte De nuestra policía Judicial Según las autoridades Este delito Que era frecuente En el área metropolitana Ha venido disminuyendo Gracias a que se han incrementado Los controles En las entidades bancarias Es importante aclarar Que este delito Mal llamado Fleteo O hurto agravado Lleva a una importante reducción En lo que ha corrido el año Hemos tratado De hacer Primero las campañas De prevención En los bancos De la ciudad Los que más injerencia Tienen Con este delito Y la parte importante Es en la calle La requisa A las personas Que hacen la fila Los marcadores Porque hemos tratado De identificar Cómo es El modus operandi Toda la cadena Delincuencial Y hemos logrado Desarticular Y darle duros golpes A estas bandas Dedicadas a este delito También las personas Que realizan movimientos bancarios Se han venido acostumbrando A utilizar los servicios De acompañamiento Que ofrece la policía Es importante Y de punto La gente Ya también ha asumido Esa cultura Así diga Que es un millón Dos millones Que la suma bajita Solicita El servicio de policía Que es totalmente gratuito Aclaramos Que la entidad Bancaria Está en obligación De ofrecer el servicio de policía Y la policía Lo hace totalmente gratuito El hombre quedó privado De la libertad Y ahora responderá Por sus delitos Y por el dinero Que robó al usuario De la entidad bancaria Si usted ha sido víctima Y lo reconoce Denúncialo Porque esas personas No se pueden dejar Salir de la cárcel Saludos para DJ Estatus Hernández Riatigue Que está en la sintonía En este momento También saludos Para Sonia Duarte Garcés De la fundación Blanchet Que está en la sintonía El seminario de actualización Bueno Alirio Mantilla Alenín Gutiérrez En Ocaña Alenín Un saludo motero A los realistas de Ocaña También a Primo Cáceres Augusto Vargas Quitián A Irene Netcomput Que también está en la sintonía Repara computadores En el barrio En el parqueadero El barrio San Bernardo Está sintonizándonos En este momento A Milenita Mantilla Que le ofrecí disculpas Ayer Milenita Por las palabras desmedidas Que dimos Sobre el asesinato De una persona En el barrio La Cumbre Milenita De verdad Gracias por haberse comunicado Y estamos en contacto Cualquier inquietud Ahí estamos de acuerdo Saludos para Yanicita Pumarejo Y María Teresa A la Torre Carvajal Diego Andrés Cartagena Diego Que nos sintoniza Diego Cartagena Carlos Eduardo Dio Chávez En Sabana de Torres Hernán Maza Que cumplió años El gerente del hotel Hipocampus En la Isla Margarita A Alirio Mantilla Amiga del Arte A Eulogio Muñoz Cornejo El médico loco De Bogotá El médico jardista De Grupo Lama Saludos motero Doctor Cornejo También saludos motero Para Modesti Dupot Que está en la sintonía Para Luis Fernando Medina González Mi hermanito Un placer saludarlo Ahí en Tona A Evelio Vergel Torrado Bueno y tantos amigos Como Gabriel Rodríguez Sentaje En la carrera 27 El adicto Al frente del SENA Está sentado Para que usted haga Los cursos de mecánica De motos De frío De la cadena De línea blanca La reparación técnica De celulares De tabletas Y computadores Sentac Pregunte por Andrés Rodríguez Diga que hay parte De José Velázquez Ya van a comenzar Los cursos Dios me los bendiga Oren por mí Porque quiero que el Señor Me siga bendiciendo Y tener hijos también Dos al pecho Uno arriba Saludos motero Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Más acto Para toda la familia